Agentes de SENASA se encuentran en estos momentos sobre la Ruta Nacional Nº 60, el punto tripartito entre las provincias de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, realizando un control integral fitosodosanitario de ruta, en las cuales participan policías de la provincia de Catamarca, Gendarmería Nacional, la Dirección de Renta de Catamarca, como también el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Catamarca y personal de SENASA. Bueno, es un punto estratégico donde confluye el ingreso principal, uno de los ingresos principales a la provincia de Catamarca y estamos haciendo un trabajo articulado entre las distintas instituciones provinciales y nacionales. En este momento estamos con la gente del ARCA, que es la Administración de Recursos Tributarios de la provincia de Catamarca, que está aquí presente con nosotros, haciendo un control de todo lo que tenga que ver con las inscripciones de las mercaderías que están ingresando a la provincia. También está la gente de SENASA, que está haciendo un control sobre todo lo que son los papeles de guías electrónicas, de los DTB, los DTE, los controles de HLV, de Buenas Prácticas de Agricultura. Estamos entregando a todos los camiones que están ingresando folletería con los distintos requisitos que se está solicitando para poder ingresar de una forma correcta a las mercaderías a la provincia y de esta manera evitar o terminar con esta competencia de leal que nuestros productos catamarqueños, nuestro comercio catamarqueño se encuentra a la hora de competir con producción que entra foránea sin las inscripciones o los impuestos correspondientes al día, por lo cual entran con precio por debajo de los costos de producción que tenemos en la provincia. Entonces es un pedido específico de toda la cadena productiva de que empecemos a tener relevancia de vuelta en ruta, que empecemos a articular entre los organismos de control, que cuidemos la burbuja de ingreso de mercadería a la provincia y podamos fortalecer a toda la producción local. Estos se realizan en diferentes puntos de la región, los cuales son sorpresivos y esto nos permite realizar un control no solo de la documentación, sino también de los alimentos que ingresan a la regional. Esto es importante para preservar la sanidad tanto de animal como la sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos.